bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de terra battle vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo número 6 en la fase número 5 que nos toca hoy así que vamos a ello tengo que decir que podría avanzar más porque realmente tengo más energía y podría estar farmeando fuera de cámaras pero la verdad es que tiempo tiempo lo que se dice tiempo no tengo mucho entonces en estos momentos casi que prefiero pues básicamente hacer las luchas que hago y grabo y ya está porque no dispongo de más tiempo pero bueno vamos bien vamos bien de momento las luchas se van alargando un poquito pero no excesivamente tampoco bueno pues ya tenemos aquí al pichejo este que no para de movernos para todos los lados y lo que vamos a hacer es cargarnos a la momia que es muy cochinota y mancha el piso con una mancha naranja a ver vamos para allá bueno pues éste se ha puesto solito en el sitio vamos a hacer un ataque combinado a ver si no lo podemos cargar a todos los dos a la vez con un poco de suerte ahí está un regalito de mi pati vale todavía no mueve no me importa mucho como me ha movido la verdad porque hago un combo aquí de 6 de 6 de 6 fichas y que le den básicamente que le de la mod batalla número 2 de 3 a pesar que era más largo pues si es de 3 posiblemente posiblemente como hago esto vale voy a hacerlo así posiblemente haya un boss en la tercera batalla que no me extrañaría nada vamos a ver si nos cargamos a éste con este ataque y no pensaba que sí pero no son listos eh son listos y se saben colocar muy bien las fichas feos que sois unos feos todos a ver vamos por el ala venga pedazo fallo que he hecho ahí se me ha escapado el ratón no sé si lo habéis visto bueno este ya lo tengo colocado no lo dejo lo dejo ahí y me voy directamente aquí a intentar empezar a darle a éste no le quitaré mucho porque cana la verdad que aunque está a nivel 27 lo que es daño daño pues como que no hace mucho pero bueno se intenta me detenemos ahí pero hay uno que se ha quedado bloqueado por la magia que tiro bueno 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 oye 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 que barbaridad pues debería de llevarme a la sanadora hacia abajo precisamente porque está aquí este un poco hecho pocho hecho pocho y no puedo esperar a que se cure el puesto que no no es siempre cuando se cura entonces igual si espero desespero vale otro de los que empuja muerto igual este también yo creo no sé a ver vale si bueno le ha sobrado de calle vamos bueno ya solo nos quedan aquí los viscosos estos no lo hemos podido llegar a matar a este yo creo que sí ah pues no fíjate que no bien pues aprovecharemos esta última tirada para colocar a la arquera con la sanadora y la curamos de paso ya que tenemos que hacer la jugada igual de todas las formas pues pues nos aprovechamos de la situación y ahora tercera batalla intuyo que será boss intuyo o mini boss pues no es boss directamente bueno ahora falta saber aquí que tan mal lo vamos a pasar porque este tiene minions y empieza a soltar arañas por ahí a tutiplen vamos a ver que ataque hace este vamos a enterarnos zarpazo área zarpazo en área vale zarpazo en área a ver a ver a ver como gestiono esto vale voy a hacer algo así y así aunque hubiera sido buena idea eliminar a los algunos minions pero estos minions quiero recordar que no curan entonces igual mejor atacar a la mamá directamente bueno mira uno se ha muerto por el área de pinza me falta saber cómo es el ataque que hace exactamente la araña el araña bot este como se llame para ver si puedo evitarlo cuando esté luchando zarpazo uff habéis visto no se puede ah vale 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 ahora entiendo por qué claro ahora entiendo por qué porque hay que matar a las arañas por los venenos que dejan por ahí despistados que son muy venenosos básicamente vale si está que hace ataque de pinza igual me cargo una araña vale perfecto estupendo hay la madre que lo matriculó por decirlo de alguna forma vamos a ver así y ahí que mal jugado ha estado mal jugado pero con avaricia mal en avaricia pero bueno a ver si hay suerte y puedo matar ahí alguna arañita más vale 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 el área de pinza me está ayudando bastante perfecto más crías de verdad que cansado eres cansado eres un cansado de la vida vale hoja tronadora le seguimos endiñando bien de momento voy a intentar que no sé si lo lograré bueno ya lo que he dicho ya no vale pero bueno vale tengo que mover este para acá sí o sí para curar a toda la peña ah no me he equivocado pensaba que había movido a la sanadora que tonto estoy madre mía como está el patio como está el patio de mi casa que es particular pues la tengo que mover porque porque están todos hechos una esquiete así que me la llevo para acá vale 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 los curamos a todos estupendo además de que atacamos no me he fijado si hay ataque con pinza a ver sí jaja vuelve el polvo arañita arañitas me ha venido bien ese power me ha venido ni que lado que ha pasado ahí no ha curado no ha curado ya lo diré la sanadora no ha curado ha decidido pasar de mi olímpicamente venga otra pe estupendo a darle duro darle mucho amor que eso es lo que quiere realmente ahí va otro arañita menos vale perfecto como veis pues no estoy haciendo mucho daño por eso me está costando bastante habrá un momento que llegaré algún boss de estos y el palmaré pero pero como un campeón más crías otra vez que sí hombre que sí pues mira voy a mover esto para acá para volver a darle power a tope a ver si la finiquitamos como veis lo he explicado en otros vídeos pero como veis el power se va llenando ahí cada barrita significa una pe que va a salir y se llena con respecto a la a los enemigos que vayas eliminando en este caso pues en la siguiente fase hubiera salido otra pe porque todavía tenemos lleno esto pero como ya hemos terminado pues si la araña se ha ido para su casa pues no hace falta usarlo y bueno chicos pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis que si dais like compartís o comentáis pues agradece mucho y nos vemos en la siguiente fase y en el siguiente vídeo mañana si no pasa nada hasta luego